¡Hola, Summer! ¡Hola, Betty! ¿Qué os parecen mis adornos? ¡Son súper terroríficos! ¡Sí! ¡Y preciosos! ¡Perfectos para la fiesta de Halloween de esta noche! ¡Hola, Tot! ¡Hola, Pico! ¿Has visto mis adornos? ¡Tan miedo, ¿verdad? ¡Bah! ¡A mí no! ¡Yo no me asusto tan fácilmente! ¡Oh! ¡Si eres tan valiente! ¡Deberías escuchar la historia de terror que contábamos por Halloween en la ciudad! ¡Una historia de terror! ¡Yo quiero escucharla! ¡Crio! ¡Va de una calabaza terrorífica que se llamaba... ¡Dante el esperanzante! ¿Alguien más siente frío? ¡Yo quiero escucharla! ¿Nos la cuentas? ¡Cada Halloween! ¡Me estaba aclarando la voz! ¡Sigue, por favor! ¡Cada Halloween! ¡Dante el espeluznante merodeado por las calles buscando su peluche extraviado! ¡E iba a casa! ¡Por casa! ¡Qué historia más terrorífica! ¡Acabo de tener una idea! Podríamos ir al huerto a decorar nuestra propia calabaza. ¡Venga, solos al huerto! ¡Vamos! Busquemos la mejor calabaza para la fiesta de Halloween. ¡Es Dante el espeluznante! ¡Corre! ¡Tranquilo, Pico! ¡Tranquilo! ¡Solo es un espantapájaros! ¡Dante el espeluznante también llevaba sombrero y chaqueta! ¡Eso es una historia inventada! ¡Ahora mismo os lo demuestro! ¡Sí que es Dante! ¡Ya os lo he dicho! ¡Es imposible! Pero, según la leyenda, mientras buscaba su peluche se comía todo el maíz que encontraba. ¡Eso me acaba de dar una idea genial! ¡Construiré uno de mis inventos! ¡Es una trampa! ¡Lo vamos a atraer con el maíz y con el control remoto! ¡Bas! ¡Lo capturaremos! ¡Es una idea fantástica! ¡Habrá que dejar un rastro de maíz de la trampa al espantapájaros! ¡Ah! ¡Acabo de recordar que tengo que ir a regar el huerto! ¡Adiós! ¡Bien! Tendré que acercarme lo suficiente para que pueda ver el rastro. ¡Ya está! ¡Ahora solo tenemos que escondernos y esperar! ¡No hay ni un grano de maíz! ¿Puede ser que la trampa no funcione? ¡Lo siento, Betty! ¡Espera! ¡Tot! ¡Toma! ¡Llévate esto por si acaso! ¡Tot! ¡Cuidado! ¡No puedo mirar! ¡Es una familia de cuervos! ¡Viven dentro! ¡El espantapájaros es su hogar! ¡Por eso se movía y hacía ruidos! ¡Y se han comido todo el maíz porque tenían hambre! ¡Oh! ¡Pobrecillos! ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Oh! ¡Acabo de tener otra idea! ¡Les construiré un nuevo hogar y usaremos el espantapájaros para la fiesta! ¡Genial! ¡Y tal vez podríamos hacer la fiesta de Halloween aquí, en el huerto! ¡No! ¡Muy bien pensado, Summer! ¡En realidad, tú y Betty podríais empezar a decorar el huerto! ¡Yo puedo ayudar! ¡Pero antes tendría que arreglarme mi precioso pelo! ¡Espera! ¡Yo te ayudo! Traigo dos espantapájaros Uno es el nuevo hogar para los cuervos Y el otro es un comedero para que no pasen hambre ¡Tranquilo, Pico! La historia de Dante el espeluznante solo era para amenizar la fiesta de Halloween ¡Él no existe! Sí, ya lo sabía Yo no tengo miedo Bueno, un poco de miedo sí tenía Pero ya me ha pasado Enhorabuena a todos Será una fiesta espectacular Ya solo queda una cosa por hacer Es la hora del... ¡Baila de Halloween!